Seguridad y soberanía alimentaria. El primero tiene que ver con que los colombianos tengan, no por efecto de las importaciones, sino por efecto de que se produzca en Colombia los alimentos necesarios que les garanticen a los colombianos seguridad alimentaria. O sea, que en Colombia se produzcan todos los alimentos necesarios para cubrir la dieta básica de los colombianos. ¿Cuáles alimentos? Todos. Los cereales, las oleaginosas, lo que tiene que ver con las proteínas, las carnes, los huevos, el pescado, etc., las frutas, las verduras, la legumbre y demás. El segundo tema está relacionado con algo que va ligado en el análisis nuestro pegado, que es el de la soberanía alimentaria. ¿Qué quiere decir soberanía alimentaria? Quiere decir que los alimentos que consumamos los colombianos no estén ligados a que no los vendan terceros en el extranjero, porque en cualquier momento pueden cortar, cierto, la venta de esos alimentos y someter al país a una hambruna. Entonces, en ese sentido, el equilibrio que tiene que darse es un equilibrio en el que nosotros importemos única y exclusivamente lo que por algún efecto, un daño en las cosechas, etc., sea necesario importar, pero que en lo fundamental lo que hagamos sea producir nuestros alimentos, producirlos bien, producirlos bien baratos para vendérselos a los colombianos, pero además tener la posibilidad de que sean fuente de ingreso y de riqueza en el mercado mundial, o sea, que podamos exportar alimentos. Nosotros tenemos agua, tenemos tierra, tenemos gente, tenemos capital, tenemos semillas, tenemos una biodiversidad fabulosa, todos los climas que tú quieras, o sea, somos capaces de producirlo todo. En seguridad y en soberanía alimentaria, ¿cómo está nuestro país? Muy grave. Estamos muy graves porque ya hoy entre el 30 y el 35% de los alimentos que consumimos diariamente los colombianos son alimentos importados. Estamos en 14 millones largos de alimentos importados, pero ojo, cuando uno hace el análisis de todo lo que importamos y importamos de toda, hasta ajo, ¿sí? Importamos cebolla, ¿cierto? Cabezona, importamos todo tipo de carnes, importamos, ¿cierto? Cereales, etc. Cuando uno hace el análisis detallado, entonces estamos en una situación que es muy grave porque los alimentos básicos, básicos de la dieta alimentaria de los colombianos son casi todos importados. Estamos importando maíz, estamos importando prácticamente todo el trigo, estamos importando fríjol, ya el 30% del fríjol, toda la cebada, toda la arveja seca, toda la lenteja, todo el garbanzo. Prácticamente el 75, el 85% de la soya estamos importando, sorco, que son alimentos claves, ¿cierto? Para alimentar cerdos, peces, ¿sí? Que a su vez no los comemos los colombianos. Entonces estamos en una situación muy grave porque esa dieta básica, ¿cierto? Cada vez se trae más del extranjero. Eso golpea la seguridad alimentaria. Bueno, y por el otro lado tenemos una situación muy grave porque está vapuleada nuestra soberanía. Está vapuleada nuestra soberanía porque esos intercambios que se hacen fundamentalmente a partir del libre comercio de 1990 y que tienen sus desarrollos a través de los tratados de libre comercio como última etapa, ¿cierto? De ese libre comercio, nos han conducido a que el país pierda la soberanía en el manejo de los alimentos. Las multinacionales nos imponen precios, las multinacionales, ¿cierto?, nos imponen la rebaja de los aranceles, las multinacionales le imponen al país, ¿cierto?, las importaciones de esos alimentos. Y realmente el beneficio no se ve por ninguna parte porque nosotros seguimos exportando fundamentalmente lo mismo. Café, bananos, flores, azúcar, un poquito de cacao y unos cuantos aguacates. Eso es realmente cierto lo que está pasando. Entonces, esa soberanía de producir lo que nosotros necesitamos producir se perdió por efecto de ese libre comercio. Pero ¿alguna vez Colombia ha tenido soberanía? ¿Ha tenido seguridad alimentaria? La tuvimos. Sobre todo soberanía. La tuvimos hasta el 90. Lo que pasa es que es una pérdida progresiva y continua de la soberanía. Hoy ya realmente, no solamente en este tema del agro, sino en general en todos los temas del país, la pérdida de la soberanía es bárbara. Lo grave del asunto es que millones de colombianos no entienden, ¿cierto?, ¿qué es eso de ser una nación soberana? Y les parece que está muy bien que se haga y se deshaga por parte del capital extranjero en Colombia. Y la deuda externa es un arriete, ¿cierto?, gravísimo para la soberanía. Porque finalmente se hace no la política económica que necesitamos los colombianos, sino la política económica que dicta la banca multilateral, la banca internacional, los fondos de inversión, ¿cierto?, el Fondo Monetario Internacional, etc. Y esa es una pérdida total de la soberanía económica, que finalmente es la que define, ¿cierto?, el tipo de soberanía política que tenemos. Entonces, con la entrada en vigor de los TLC o tratados de libre comercio, ¿ha empezado Colombia a perder esa soberanía? Viene perdiéndola y los TLC aceleran sin lugar a dudas la pérdida de esa soberanía nacional y de esa soberanía económica clave para poder tener cierta soberanía política. Bueno, ¿y qué ideas surgen para tener seguridad y soberanía alimentaria? Hay que reversar el proceso, hay que renegociar los TLC o suprimirlos, buscar ciertas formas de entendernos con los demás sobre la base del beneficio recíproco, que es la clave, ¿cierto?, de cualquier relación económica. Y ese beneficio recíproco tiene que darse sobre la base de que los negocios que hagamos sean negocios en los que, como la misma palabra lo indica, beneficio recíproco gane una parte, pero gane también la otra. Pero es que con estos tratados de libre comercio, nosotros terminamos perdiendo nuestra gran parte de nuestra soberanía alimentaria, de nuestra seguridad alimentaria, trayendo comida del extranjero, destruyendo la producción agropecuaria nacional, mientras que ellos han hecho unos negocios fabulosos porque exportaban a Colombia 500 mil toneladas en 1990 y hoy exportan a Colombia más de 14 millones de toneladas. ¿A quién se ha beneficiado realmente? Ahora ellos dicen que no, que es que el beneficio está en precios más baratos. No, realmente no hay precios más baratos. Cuando uno va y mira y detalla, no hay precio más barato porque lo más barato es lo que tú produces, porque tú te ganas el hecho de producir eso. Lo más barato es que tú cojas la semilla, la siembres, la cuides, cuides el palo, la matas, beneficies. Ahí está realmente la ganancia en el ahorro que creas, en la riqueza que creas. Entonces lo más barato es lo que tú produces, no lo que traes.